Primero, antes que nada, este video va a consistir en cómo fue mi cambio calisténico a lo largo de un año Desde el día 7 de febrero hasta actualmente el día... Bueno, el día de hoy estoy grabando esto el 3 de febrero Imagino que dentro de 4 días aproximadamente lo subiera, no sé Esto es para demostrar qué tan drástico puede ser el cambio calisténico de uno durante un año Bueno, cómo fue mis habilidades calisténicas hasta mi cambio corporal Porque la verdad que el despliegue corporal que he tenido ha sido demasiado, demasiado brutal Y bueno, nada, durante todo este video iré narrando cada parte, cada foto y cada video en específico Algunas veces tener control de mi peso, otras veces tener las fechas en concreto de cuando hice eso Y nada, espero que disfruten esto, pues No, no, no… ¡No! ¡No! No, 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 no ¡No! Gracias por ver el video. 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 Gracias.